Di algo. Escrito por Peter H. Reynolds. El mundo necesita tu voz. ¿La mía? Sí, la tuya. Adelante. No tiene que ser perfecta, siempre y cuando diga lo que sientes en tu corazón. No tienes que alzar la voz. Las palabras fuertes caben en un susurro. Puedes decir algo de muchas maneras. Con palabras, con acciones, con creatividad. Si ves que alguien está solo, di algo. Simplemente acompañándolo. Si ves un lienzo en blanco, di algo con tu pincel. Si ves un terreno baldío, di algo plantando semillas y viéndolas florecer. Si ves que le están haciendo daño a alguien, di algo con valentía. Oye, para. Si ves algo hermoso, di algo con un poema. Si tienes una idea brillante, di algo con confianza. Si quieres mostrarle al mundo quién eres, di algo con estilo. Si estás enojado, di algo para que la gente te comprenda. Me hiciste sentir invisible. Eso me dolió. Lo siento mucho. Si ves una injusticia, di algo de manera pacífica. Inspira a otros a hacer lo mismo. A veces, dirás algo y nadie lo escuchará, pero sigue diciendo lo que sientes en tu corazón y encontrarás a alguien que te escuche. Sigue diciéndolo. Si te sientes agradecido por la vida, di algo bajito para que te escuchen las estrellas, el universo. Para algunas personas es más fácil decir algo que para otros, pero todos tenemos algo que decir. Así que, cuando te decidas, di algo. Sigue diciéndolo. De algo que te escuchen las pquecadoras que te escuchen es skillsetario. Cre epo LAada es una multiplicación para que te escuchen. Gracias.